Hola, ¿cómo están? Mi nombre es GFC para las personas que no me conocen y el día de hoy les vengo a traer este maquillaje súper sencillo pero que a la vez es muy elegante, que se me hace muy muy bonito, la verdad me gusta mucho, que espero que también a ustedes les guste y pues bueno, como saben, hoy es el tercer día de esta serie que voy a hacer en todo diciembre Sabemos que eso no pasó, porque aparte de que subí antes de este video, subí el delineado azul pues también cuando iba a subir este video, o sea, ayer no pude porque mi computadora se atragó, pero bueno eso ya lo vieron en mis historias de Instagram, porque si no me sigues, puedes seguirme por aquí Sigamos Así que si quieres saber cómo se hace este maquillaje, sigue viendo este video Bueno, si viste mi video anterior, te pudiste dar cuenta que utilicé esta base Así que el día de hoy también la voy a utilizar, que es esta de True Match de L'Oreal Este es el tono Golden Beige Con esta misma brocha Kabuki voy a ir difuminándola por todo el rostro Yo sé que siempre les repito en todos los videos que soy piel seca, pero quiero hacer énfasis solamente porque quiero decirles cómo aplico mi base Si tú eres de piel seca, esto te puede ayudar A mí normalmente se me hacen mucho los pies de aquí debajo del ojo Entonces lo que hago es, al momento de aplicar la base, omito esta parte Si se pueden fijar, se ve mi ojero todavía Entonces el siguiente paso es poner el corrector justamente en esa área Entre menos producto haya, menos pieles va a haber Entonces ese es un tipo que te puede ayudar Voy a aplicar mi corrector favorito que es este de Neomineral Que bueno, en realidad es una base, pero yo siempre la utilizo como corrector Y pues quienes me siguen desde hace tiempo sabrán que es mi favorita Porque nunca la he dejado de utilizar desde mis primeros videos Es de las primeras cosas que utilizaba Y ahora sí voy a difuminar con la esponjita Voy a aplicar este blush que en realidad es uno de mis favoritos Si se fijan, se está acabando Que este es de Maybelline En el tono... ¿Qué tono eres? Algo de coral No recuerdo Pero es este de la línea Dream Matte Blush Entonces este lo aplico con la esponjita Con polvos translúcidos voy a sellar la base de sombras Que es el corrector que utilicé Y bueno, primero voy a eliminar los pliegues con la esponjita Y luego sello Voy a utilizar de esta gama de colores que está por acá arriba Este tono que está por aquí Y este lo voy a aplicar en toda la parte del pliegue Por encima del pliegue Para que sea mi tono de transición ¿Verdad? Desde que me regalaron esta paleta de maquillaje Me enamoré de ella Tanto para sombra de ojos como para bronzers Entonces en esta ocasión voy a utilizar de nuevo esta paleta Y voy a utilizar el tono Bronze La voy a concentrar justo donde se hunde el ojo Y de esta misma paleta voy a utilizar el tono Golden Que está por aquí Si eres de párpado caído lo que puedes hacer es maquillar con el ojo abierto Así Y tantear más o menos en donde se hace este bordecito Y a partir de ese bordecito para arriba es donde tú vas a maquillar el ojo Voy a tomar estas sombritas que son como muy mineralizadas de la marca SS Makeup Que les voy a dejar la información aquí Les voy a dejar por aquí su Instagram Para que vayan y si les gustó este pigmento También si se dieron cuenta en el video anterior Utilicé otro pigmento también de la misma marca Así que les puede servir Y pues este es en el tono 11 Este lo voy a estar aplicando en la parte interna de mi párpado Que este es de aquí Y voy a parar aquí en la mitad Con esta brocha angular con los pelos sueltitos Voy a volver a esta paleta de Jaclyn Hills Que voy a utilizar este tono que está por aquí Y también voy a tomar un poquito de este Voy a intentar hacer un delineado con sombra Esto con mucho cuidado Lo bueno es que no sellamos la base Así que si se llega a manchar Nada más con la esponja lo limpiamos un poquito Y pues sí, así lo hago yo No sé, ustedes lo pueden hacer diferente Pero así lo hice Y con el ojo abierto Yo que soy de párpado caído Y aplico un rimel Utilizo este Que es el Great Lash de Maybelline New York Si ustedes tienen un rimel que a ustedes les guste Y que aparte les dure un montón Que no se les corra Por favor, por favor Recomiéndeme uno Porque yo ya he buscado de todo Y ninguno me funciona Y yo que soy de párpado caído Normalmente mis pestañas chocan con mi párpado Así que siempre traigo manchado Pero bueno Será un corte Perdónenme Pero así vamos Voy a usar este productito De la marca Colore Y este No tiene tono Pero es un doradito Y esta es una sombra líquida Que recomiendo ampliamente Es súper barata Es como el dupe de los De los otros Que son más caras Y voy a aplicarlo Como un pequeño piquito En la parte de la grima De la grima Ahora voy a estar sellando con polvos translúcidos, estos son los de RCMA En la parte de abajo del ojo voy a estar aplicando este tono que se llama Fawn, de nuevo de la paleta de Makeup Shack De esta paleta de Morphe voy a utilizar este colorcito con este colorcito Y los voy a aplicar de brush Para mi contorno, contorno porque no va a ser contorno como tal, sino va a ser puro bronzer Pero yo le llamo contorno porque en realidad si contorne a la paleta, no me entienden Voy a aplicarlo donde siempre lo aplicaría Y esto no tiene la gran ciencia, solamente lo aplico y ya Voy a estar utilizando para la ceja este productito de Blossé, que es un cuarteto de sombras Y voy a utilizar este tono ¡Aaron! ¡No te vayas a acabar los tamales! Voy a utilizar este labial que es en el tono Estambul Que es de los típicos así de bisous súper baratitos que puedes encontrar en el centro Y no lo voy a concentrar tanto en los labios, sino con unos toquecitos de la parte del centro Y así quedaría terminado nuestro maquillaje Dejenme terminar de arreglar rápido y ahorita regreso Y pues bueno Bueno, eso fue todo por el día de hoy Muchísimas gracias por ver este video Y pues bueno, no olvides suscribirte Darle en la campanita para que YouTube te notifique cada que suba un video Que lo voy a estar haciendo muy seguido, lo prometo Y pues también me gusta mucho leer sus comentarios Así que si quieres agregar algo, si te gustó Si que le cambiarías, lo puedes dejar aquí en comentarios Dale me gusta Y me ayudarías muchísimo si lo compartes No olvides seguirme en mi Instagram que se los dejo por aquí Y también en mi Twitter, TikTok En donde tú quieras seguirme la verdad Y pues bueno, eso es todo Muchísimas gracias por estar aquí Y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!